... Volvemos la vista para no verlo, pero está ahí. Ocultamos su existencia, pero sigue vivo. Intentamos no cruzarnos en su camino. Pero el mal siempre acaba saliendo a nuestro encuentro. Vuelve Milenium. Todos los jueves a las 10 de la noche en Canal Plus. Algo sobrenatural está ocurriendo en la Tierra. Nunca ha tenido ojos. Todo el mundo los tiene, excepto nuestro amigo. Las claves de la profecía están ocultas en un pasaje de la Biblia. Trata principalmente de ángeles y una segunda guerra en el cielo. Las almas humanas no son más que instrumentos. Y habrá un alma maligna. Esa alma no habitará en un ángel, sino en un hombre. Y este será un guerrero. La verdadera guerra se libra en el más allá. Hay una guerra en el cielo. Entre ángeles y demonios. Jueves 5. A las 11 menos cuarto de la noche en Canal Plus. ¡Tenerla!